Bueno, ganaron un partido complicado, una gancha difícil, un partido que parecía que estaban los dos equipos un poco relajados, pero bueno, lo lograron. Lo importante era ganar y tratar de hacer un buen papel y bueno, creo que terminamos la primera etapa del año muy bien, así que nada, contento porque se jugó bien y creo que hicimos bien las cosas. ¿A qué aspiran en el Top 14? Nada, es difícil, creo que hay que pensar partido por partido porque el Top 14 es diferente, son todas finales, todos los fines de semana, así que bueno, ahora por el momento descansar, a disfrutar de esta buena etapa que hicimos y empezar a preparar la segunda parte del año con más expectativas y con más ganas para afrontar cada partido. ¿Pensá que pueden ganar el torneo? ¿Van con esa ilusión? Bueno, creo que uno cuando termina el año se mete objetivos y creo que el año pasado tuvimos un muy buen año y este año queremos hacer lo mismo, así que hay que pensar en partido a partido y ir mejorando a poco. Bueno, muchas gracias.